Vamos. No, no, no. Vamos. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Mandinga Tattoo acá en el canal de la ciudad. En el programa de hoy vamos a tener a nuestra amiga Lorena Paola que vino nuevamente con un nuevo tatuaje. Hola, mi nombre es Lorena Paola Losabio, más conocida por Lorena Paola por segunda vez y creo que no va a ser la última acá en Mandinga Tattoo como siempre, y tatuándome con los mejores. Un tatuaje hecho en el local de San Termo, un tatuaje muy bonito, en realismo grises, que lo hizo Pablo, uno de nuestros tatuadores. Y Belén, en una causa social, hizo un sorteo donde sorteó dos tatuajes para ayudar a una amiga que está pasando un muy mal momento y nos va a contar de qué se trata. Así que, ¿qué están haciendo? Ocho de la noche, ¿qué mejor opción que tienen? Noticieros, problemas, muchachos, es que se les dejo ver. Ahora empieza Mandinga Tattoo y los creemos ahí. No se muevan. No se muevan. ¡Qué alto! ¡Qué alto! ¡Qué alto! ¡Qué alto! Vamos Vuelve a Mandinga nuevamente una gran amiga de la casa, ella es Lorena Paola Actriz, cantante, conductora, periodista, Lorena hace todo En este caso vino a tatuarse un mandala con Gio Y esto es lo que pasó en su nueva visita a Mandinga, Lorena Paola ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Lorena Paola Lozabio, más conocida por Lorena Paola Y estoy por segunda vez y creo que no va a ser la última Acá en Mandinga Tattoo como siempre, tatuándome como con los mejores Tenía ganas de, no sé, de innovar un poco sobre mi cuerpo Y me pareció viola hacer algo en el pie Tenía ganas de hacer algo en el pie, algo así fino Algo que tenga que ver con lo estético Bueno, yo soy bastante esteta, se dice, no sé Esteta queda feo, pero soy esteta, ahí está Siempre me gustaron tener todos los tatuajes que tengan que ver Cada uno que tengo forma parte de ese momento de mi vida Pero este vino así como por ganas y por algo que me surgía en ese momento Anterior a Tattoo, que me hice intensamente porque justamente estaba Me identificaba muchísimo con eso, con la intensidad Yo soy todo muy pasional, mucho fuego y bueno, me gusta hacerlo Muy, muy impulso y no soy demasiado de pensar las cosas Me baja, quiero esto y voy por ello Y el diseño del tatu lo había visto, pero así como de casualidad Me gustó y dije, es este Y acá, por supuesto, hablando con Gigo Yo siempre acepto todo tipo de sugerencias Para que finalmente haga lo que se me encante a mí Pero no, 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 le hice caso a Gigo en un montón de cosas Y en detallitos y esas cosas que quedaron súper finas, súper delicadas Bueno, en este momento estoy, gracias a Dios, con bastante laburo Estamos en Crónica TV ahí hace cuatro años En el rolón del espectáculo con Fer Piaggio, Lío Pecoraro Estoy ya metida del todo con el panelismo que está tan de moda Que parece que es fácil, pero siempre digo lo mismo No es tan fácil, es bastante complicado Respeta mucho al artista, más allá de que es un funcional al show Y a lo que hoy en día la televisión requiere Pero bueno, se respeta muchísimo, se cuida mucho Y todo lo que tenga que ver con el espectáculo También tenemos temas de actividad y eso También paralelamente estoy haciendo radio Si bien había trabajado en radio bastante tiempo Estuve en el Club del Moro una temporada Haciendo el Club del Moro con Santiago del Moro Y estoy haciendo otros programas también de radio Pero bueno, esta vez me toca en esta etapa Un programa que quería que tenga mi propio sello, mi propio estilo Y como soy yo todo el tiempo, cortita y al pie No solamente por mi tamaño, lo de cortita y al pie Pero como la inmediatez que se está viviendo en este tiempo Que todo pasa rápido volando Entonces bueno, eso quería que se refleje en este programa Tiene de todo, pero de todo con contenido Tenemos astrología, tenemos el consultorio legal Tenemos una chica, una millenian que sabe un montón Que es una estudiante de licenciatura Entonces tengo todas las generaciones juntas Tengo la de 20, la de 30, la de 40 Y la de 50, que no sé quién es la de 50 Pero creo que es una de las chicas de la generación de los 50 ¡Suscríbete al canal! ¡Mandingo! ¡Tatuaje en tu! ¿Lo que tiene? ¿Vuelvo? ¿Está el tortico? ¿Lo tiene? ¿La batería? Estos dos próximos tatuajes que vamos a presentar Tienen un contenido emocional realmente interesante Belén, que es nuestra tatuadora acá del Salón del Uano Se solidarizó con una causa de salud Que está atravesando una amiga bella Y hizo un sorteo donde sortió dos tatuajes Estos dos tatuajes los vamos a mostrar a continuación Y Belén nos va a contar de qué se trató Esta movida solidaria que ya se trató personalmente ¡Gracias! 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 Lola, espero que salga todo bien Va a salir todo bien Sabemos que va a salir todo bien Estoy tocando micrófono, ¿no? Lola, espero que salga todo bien Sabemos que va a salir todo bien Pero bueno, que salga todo más rápido Hola gente, quiero contarles Que vuelve el Tattoo Show Vuelve la expo más importante De la historia del tatuaje argentino Y quizá una de las más importantes del mundo Vuelve con todo y esta vez será En Tecnópolis 7, 8, 9 de marzo 2025 Se viene con todo Viene renovada 100% Muchos más stands Muchos más invitados Muchos más música Muchos más rock and roll Y mucho más de lo que todo el Tattoo Show Solamente sabe aportar Aprovecho para invitarlos a ver Todas las imágenes que van a pasar ahora Durante el año Vamos a ir compartiendo con ustedes Todo lo que fue el Tattoo Show No el último Sino todas las ediciones anteriores Para que ustedes vayan vibrando Y calentando motores Para sumarse a esta fiesta única Acá en Buenos Aires, Argentina Que llamamos Tattoo Show ¡Suscríbete al canal! 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 Este cliente llega a nuestro salón de Santemo Para tatuarse con Pablo Uno de nuestros tatuadores Un tatuaje realista Él se hizo un indio En Black and Grey En el antebrazo Lo condimentó con unas alas Vamos a mostrar un poco De qué se trata esta técnica Y qué es lo que se hizo Esta persona ¡Suscríbete al canal! 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 y dejé el nombre de mi viejo, acá también tengo el de mi vieja y se lo miro. Tengo muchos tatuadores, muchas páginas de tatuajes, suben muchos y capaz a uno me gusta, lo guardo, lo miro un buen rato y si me gusta, este lo tengo visto hace como un mes más, lo venía mirando y me gustó y vine y me lo tatué. Vine y me asignaron a Pablito, siempre me tocó uno distinto, pero hoy Pablito me fue la primera vez y no, bien, esto es todo terminado, me falta terminar esto. No me llama la atención, vi uno para tatuarme con un par de detalles en color, pero tatuaje en color no me gusta, los detalles, la gente, o sea, todos mis amigos, familiares, les gustan, capaz los más viejos no lo entienden, pero nada. Sí, sí, ya en el trabajo antes no me dejaban, ahora no me dijeron nada, antes no se podía y cuando arranqué yo ya me dijeron que se podía, que no había ningún problema, yo iba con manga larga todo para que no se vean, me dijeron que no había ningún problema. En una empresa que labura con subempresas de afuera, arreglando equipos laboratorios y cosas así, claro, hoy ya no te dicen nada. Sí, me acompañó las últimas veces que vine, me acompañó siempre y nada, sí, me acompaña siempre. Muchas gracias. Igualmente, sí, seguimos. Silencio. Vamos. Seguimos con este tatuaje de Lorena Paola, haciéndolas sufrido un poquitito, pero sé que te gusta ella. Vamos Lore. ¿Por qué te da igual? Sí, siempre tengo ganas de seguir tatuándome. A veces uno piensa que como es actriz también está como un poco limitado, pero como hoy en día hay maquillajes y todo eso, entonces ya es como que no, no me da igual. No hay problema con eso, entonces sí estoy craneando y con Diego también a veces pensando qué otra cosa me puedo hacer. Diego siempre dice que soy como un lienzo que está virgen, ponele por llamar de alguna manera a nuevos diseños. Me gustaría también seguir tratándome cosas significativas de mi vida, para tenerlas en la piel y recordarlas como cada uno de mis tatuajes. Cada uno de los tatuajes que tengo me recuerda una parte de mi vida y creo que ese es el sentido de tatú finalmente. Algo para despedirme, que me voy, pero volveré y seré sillones. No, seré tatuajes. Y así terminó otro nuevo programa de Mandinga Tatu. Los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, siempre Mandinga Tatu, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, para ir informándose de todo lo que viene. Nos viene un año bastante, bastante agitado y lleno de sorpresas. Así que, amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Los esperamos martes que viene, 20 horas, por el Canal de la Ciudad. Y no los cabanes, no los cabanes. Bostero, bostero, bostero. Esa hace mucho no la canta River, vieja escuela esa.